Hola a todas, bienvenidas un día más a mi canal, mi nombre es María y bueno, hoy os traigo un vídeo donde os enseño el room tour del hotel de la playa que me he ido de vacaciones a Benicassim os enseño el room tour y también los neceseres tanto de skin care como de make up como de playa así que bueno, si os interesa quedaros a verlo porque son muchas cositas muy interesantes y espero que os guste Bueno chicas, pues esta es la puerta de habitación y luego por aquí a la derecha está la puerta del baño que por aquí tenemos la ducha, que la verdad que está muy bien, es un plato de ducha y aquí tengo pues los productitos que utilizo, que me he traído el acondicionador de Monoi de Mercadona este shampoo de L'Oreal que es el color Louis V que me está gustando mucho la verdad luego este otro shampoo que este no lo estoy utilizando yo y también es de la misma línea que el acondicionador de Monoi de Mercadona luego aquí tengo el Rapid Reviver de L'Oreal, que la verdad que me está gustando mucho que uno he hecho de medios a puntas con el pelo mojado y luego el Uni One de reflon que bueno pues me he hecho cuando me quiero desenredar para que me ayude un poquito y luego también tengo este, que es un gel higiene íntima de Isdyn y luego aquí, estoy por ahí, tengo todos los productitos que me he traído de Skincare bueno, me he traído el peine y esta cintita para retirarme el pelo cuando me maquillo o me la hago a mi gole de Skincare luego este gel para el rostro de Elizabeth Arden que me está gustando mucho este bálsamo desmaquillante de Eflon que no me gusta mucho porque me nubla la mirada, la vista o sea que no me hace mucha gracia el agua termal de La Roche que me gusta mucho pues como tónico y para refrescármelo antes del día este contorno de ojos de Yves Rocher que sin más luego por aquí tengo el tónico de Origins que es lo que es básicamente luego este serum de Bar que es hidratante y me está gustando bastante esta cremita de Clinique que es lo que me he traído luego esta otra cremita de Noche de Comfort Jam la Venus el tánito este de Kiehl's que es un serum y una crema a la vez o sea yo lo utilizo como crema luego por aquí tengo la bruma esta de Leal de Garnier con Spies 50 que la verdad es que tengo otra en el cesto de la playa y me he traído este otro por si se me terminaba luego este desmaquillante de Yves Rocher que me está gustando para desmaquillar el rostro los ojos no los retira muy bien o sea para los ojos prefiero un bifásico de Mercadona bueno el bifásico ese de Mercadona rosa que le gusta a todo el mundo que a mí también me gusta mucho para los ojos ese y este para el rostro luego por aquí también me he traído esta cremita de Sol de Janeiro la Brazilian Bambam Cream luego esta otra de Monoi como podéis ver Monoi me gusta mucho luego me he traído esta mascarilla de Yaya que igual me la hago esta noche no lo sé luego también este kit que también es de Mercadona que tiene lima sacapuntas bueno las pinzas no es de este kit las pinzas son mías y estos dos palitos luego también el espejito este que es una maravilla me gusta mucho y aquí tengo pues la pasta de dientes toallitas dos vasitos que da el hotel y los cepillos de dientes está la habitación las dos camas este escritorio hay una terracita que tiene unas vistas impresionantes y aquí pues un espejo que es un armario y bueno lo más interesante está aquí tengo aquí el neceser del maquillaje que os lo voy a enseñar sinceramente no he utilizado todo lo que me he traído porque es que en la playa y ahora para la próxima vez que venga sabré que traer mi queno porque me he traído demasiado para lo que me estoy para lo que me estoy maquillando vale voy a ir sacando y lo primero de todo es este este colorete de Mercadona el 02 de los satín y bueno este colorete es una maravilla no sé si voy a poder abrirlo pero vamos que en algún otro vídeo ya os lo he enseñado así que si queréis verlo está por el canal vale luego también me he traído esta máscara de pestañas que es Waterproof que ya está bastante seca así que voy a utilizarlo esto ya es la última vez y en cuanto vuelva de viaje la tiraré y me cogeré otra luego aquí tengo pues eso discos desmaquillantes los tengo sueltos por ahí luego me he traído esta base bueno que es una CC Cream de Lancome que no o sea no me quería traer una base como tal porque como sabía que no me iba a maquillar mucho pues he cogido esto que es como más ligerito te da un aspecto saludable a la piel y te hidrata a la vez luego tengo este cacao de Vichy este bálsamo que tiene color y lo estoy utilizando más como colorete que como bálsamo de labios así que bueno ahí está luego también me he traído esta paletita de Zoeva la Caramel Melange que bueno que tiene unos tonos bastante veraniegos como podéis ver ahí y la verdad que no la he utilizado se me ha salido el plastiquito pero bueno luego aquí tengo esta brochita de Real Techniques para el iluminador que el iluminador que utilizo es este de Catrice que la verdad que me gusta muchísimo le tengo un trote dado bastante heavy porque me gusta mucho luego me he traído esta sombrita de ojos de Freshly que es en el tono Laura Scanners que es la única sombra de ojos que he utilizado en todo lo que llevo aquí bueno llevo dos días me voy ya mañana entonces pues y mira que me he traído esta también que es de Natasa de Nona la Mini Star Palette y la que os acabo de enseñar de Zoeva pues todo lo he utilizado esta pero bueno es lo que hay luego el corrector este de NYX que es el Bone to Glow de cejas el Volumn & Lift el transparente también el Volumn & Lift con color más discos de maquillantes luego esto de Fenty que lo utilizo como sombra de ojos así un tono doradito muy bonito la verdad a ver si lo puedo cerrar ahora luego de Prebaste esta de NYX también la Ver With Me que me gusta mucho porque es iluminadora otro colorete este de Mercadona el Blast Luminoso en el tono 03 pero este lo utilizo más como bronceador porque no es tanto colorete porque es bastante oscuro para mí para mi gusto la verdad entonces como bronceador está bien luego me he traído este labial de ISL que es como un tinte naranjita este otro de Lancome que se embarra un rojo precioso y aguanta muchísimo en los labios prebase de ojos de Fenty que no he utilizado porque no he utilizado sombras en polvo luego lápices de ojos este de Pixi que es como doradito amarillito y luego este de aquí que es de Charlotte Tilbury en el Rock and Call en el tono a ver si lo veo ahí Velvet Violet luego el el eyeliner de NYX este otro labial que es precioso de MAC es el tono a ver el tono Mer que en combinación con este labial bueno este lápiz este perfilador de Mercadona que es el tono 06 perdona tono 07 es la mejor combinación o sea es el mismo tono el mismo luego me he traído este esmalte de aquí de Essence el de Final Rose en el tono 08 luego este labial también de Kat Von D en el tono Lolita que en combinación con este perfilador de Mercadona que este sí que es el tono 06 es una maravilla luego este perfume de Alien de Mugler que me encanta como huele este perfume así para una noche en plan es bastante potente este labial de Charlotte que es el Walk of a Star también es muy bonito y el packaging una maravilla y luego este iluminador el Mary D'Humanizer que me lo he traído pensando más en echármelo por el cuerpo pero no me lo he echado así que esto es todo lo que me he traído de maquillaje sé que lo tengo un poquito sucio que lo tengo que limpiar pero bueno en cuanto vuelva de vacaciones lo lavo y se queda limpio el bronceador colorete y el iluminador que me he traído este es el bronceador que bueno es un colorete pero yo lo utilizo como bronceador luminoso porque el tono es bastante oscuro luego este es el colorete que es que no me puede parecer más bonito o sea es el tono 02 de los satin de Mercadona este es el este es el tono 3 de los luminosos de Mercadona o sea son una maravilla y luego este es el iluminador que esto te lo pones y parece que te sale la luz de dentro de verdad o sea es una maravilla es de Catrice y es el tono 020 Supreme Rose Beam o sea de verdad este si lo veis por ahí cogeroslo porque encima por el precio que tiene es una maravilla y encima tiene a ver cuántos gramos tiene no lo veo no veo los gramos pero de verdad mira está aquí 5,9 gramos de verdad haceros con él porque estoy enamorada y luego de perfume me he traído este que es el de Monoi de Mercadona que es que me encanta la línea de Monoi ya lo sabéis o sea tengo todo de Monoi y pues eso que me gusta mucho bueno y me diréis María y las brochas bueno las tengo todas aquí que en cuanto vuelva de vacaciones bueno aquí tengo más que en cuanto vuelva de vacaciones tengo que hacer una limpia brutal o sea estas son las que tengo esta es de NYX que es la que utilizo para las ay que esto no sé para la base bueno de Cot Dulse para los polvos y tal colorete esta es de Sephora para el colorete también de iluminador de ojos y aquí también tengo más de ojos sobre todo y bueno pues estas las que tengo y estas las recomiendo muchísimo o sea esta de NYX que es la 22 para la base es una maravilla es muy buena la verdad el neceser de la playa que me estoy llevando este de aquí que es impermeable y por eso me gusta mucho llevo estas cositas llevo un coletero por si me hace falta hacerme una coleta luego este producto que me lo he hecho en el pelo que es de Grow Gorgeous el Defense que protege de la contaminación entonces yo me he hecho eso esto que va en va en es muy cómodo la verdad la aplicación y bueno pues por lo menos me protejo un poquito el pelo que aquí en la playa ya sabéis luego ay que se me va luego llevo este protector solar de L'Oreal de 50 plus que la verdad que me gusta muchísimo este es el segundo bote que tengo y tengo dos más de en en la poti despensa que si queréis que en algún momento os lo enseñe me decís y yo os lo enseño porque tengo demasiadas cosas o sea debería de tener menos pero por eso quiero ir terminando cosas e ir reponiéndolas e ir vaciando un poco la poti despensa pero vamos que este este protector solar os lo recomiendo muchísimo está súper bien luego también tengo este otro protector solar en stick de Lancaster que este me lo pongo más en pues en zonas más localizadas donde tengo un poquito más de manchitas en la cara y la verdad que es súper cómodo o sea me gusta mucho os lo recomiendo muchísimo lo del SPF en stick porque es muy cómodo y podéis incidir más en las zonas que más os preocupen y luego tengo este bálsamo de labios de que es el Cher que es de Calité que bueno la verdad es que me gusta muchísimo me queda esto y me he comprado otro que tiene protección solar que no sé no me recuerdo muy bien la marca que es pero bueno que creo que es Bondy Sands puede ser no lo sé cuando ahora os lo enseño vale que no recuerdo muy bien cuál es la marca este es el bálsamo labial que os digo que me he comprado es de Hawaiian Tropic que yo pensaba que era de Bondy Sands pero vamos he estado a puntito de acertarlo tiene SPF 30 y la marca me está gustando mucho porque huele muy bien pone ahí sabor tropical huele muy bien y me hidrata bastante bien también así que probablemente antes de irme de aquí compraré un par de ellos más para llevarme a Madrid y y tengo pendiente también comprarme alguna cosita más en consume que he visto cositas que me interesan y ya os enseñaré por aquí por el canal en otro vídeo todo lo que me compré y pues eso que está muy bien este y luego aquí en este otro neceser que es del mismo estilo que este azulito de aquí que os he enseñado antes llevo esto aunque llevaba más cosas pero bueno estará por ahí en los bolsos en las cestas de la playa perdidos en primer lugar llevo este protector solar de Raybox el Daily Sunsealed con protección solar 50 y ácido yo yo lo único de 30 mililitros que está muy bien me gusta también muchísimo pero el aplicador es un poco diferente al que os he enseñado de L'Oreal porque en plan no me gusta mucho porque no puedo hacerlo de los dos dedos estos de ponerte protección solar porque aparte el otro es más líquido que si lo deja hacer y el dosificador también y este que es más espeso digamos y el aplicador no lo deja hacer pues no me gusta mucho pero este para verano para invierno me gusta mucho porque encima también es hidratante o sea me gusta mucho luego llevo protección solar de Nivea de los niños que normalmente es la que más protege así que esta es la que yo normalmente suelo utilizar luego esta After Sun de Monoi también otra vez tengo todo lo de Monoi como podéis ver es que me gusta mucho el olor y este no lo he utilizado mucho pero justo ahora después cuando termine de grabar el vídeo me lo voy a poner porque bueno habrá que utilizarlo ¿no? y luego este otro protector solar de aquí que es bifásico de Lidl tiene dos fases como podéis ver protección solar 50 y bueno también va muy bien y es pues una imitación al de Isdyn me parece que es así que bueno también está muy bien os lo recomiendo también mucho y ya saliendo a la terraza podéis ver que tengo unos pedazos de vistas eso de ahí del fondo es el mar que ¡Gracias!